hola hola mi gente por aquí andamos en otro videíto más y nos hemos venido hasta aquí miren al corral h&m para mostrarles una nueva integrante que ellos tienen ahorita se las voy a ir a mostrar solo que vamos a ver cómo bajamos miren donde andan las vaquitas por allá anda la halcona por aquí anda el super por allá anda el ternerito recién nacido miren ya lo voy a ver ya lo vamos a mostrar ahorita vamos a bajar miren qué chulada como se mira aquí bien verdecito y aquí andan todas las vaquitas y ordeño por aquí está el super como les comenté vamos a ver el otro ternerito recién nacido ahí anda miren ese ternerito que anda allí ya está reservado gente gracias para las personas que ven los vídeos y a los que les gusta el buen ganado por aquí ya lo reservaron rapidito así que para el amigo que lo reservó felicidades lleva un buen ternero y giren esa ternera como anda y la mitad de un lado y la mitad del otro tiene pero está mamando ha quedado trabada allí se va a destrabar para que anda de mañosa no se puede pasar ya vamos a ir a ver si le ayudamos bueno ya está otro el de abajo es el que está súper súper el de abajo también está con la mamá la tienda de este lado quizás y ya la quedaba al otro lado entonces ahí ya tienen que pasar por un portillo esa casi pasa casi alcanza la chicha ya tienen la mitad del cuerpo de este lado vaya se pasó no le costó mucho bueno se vino al súper súper al niño ahí es la hija de este condenado mira tu hija regañar la vez bueno les voy a ir a mostrar ya mucho me entretuve por aquí vamos a bajar y les voy a mostrar la novia que se compró es una novia guir de una ganadería y aquí por el lado de sonzonate vamos a bajar por aquí y una novia que ya viene cargada yo no la he visto de cerca pero dicen que ya anda haciendo leche vamos a ir vamos a ir vamos a caminar vamos a seguir bajando con sólo que no sea brava gente porque entonces si nos la vamos a llevar el pastor me dijo que no era brava así que vamos a bajar vamos a bajar y vamos a ir a ver la novia viene cargada de inseminación por ahí le voy a estar dejando el toro con el que viene cargada para que ustedes vean la cría que va a tener va a ser de ese toro por aquí anda la halcona miren allá está es esa blanca que se ve allí andan hasta aquí abajo la semana pasada creo que fue que la la fueron a traer así que por aquí está miren esa novia úpale de espinas vamos a caminar por otro lado vamos a seguir bajando con la niña niña vamos a seguir bajando bueno nos ha costado llegar hasta donde están porque andan bien abajo miren hasta allá arriba estaba yo ahí por donde está súper para que se hagan una idea de cómo hemos bajado en un ratito aquí está bien bueno el pasto miren el chivito ni se alcanza a verme vamos a llegarle va hoy sí hoy sí ya estamos aquí miren qué bonita está esta novia gente niña 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 chula 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 vean qué hermosa novia niña y ya anda haciendo leche miren 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 por allá está la halcona ahora sí hay dos blancas en el corral porque la halcona era la única que estaba de este color pero ahora sí ya tiene vean qué hermosa está está bien bonita y miren dónde andan esas son las ventajas del guir que pueden andar en cualquier terreno se adaptan rápido y miren creo que de esa peña que les conté que aquí en el corral se les murió un toro se cayó creo que sí no sé creo que sí de esa peña será que no es brava miren cómo anda miren cómo anda esa ubre gente qué chulada de novilla y no es brava niña chula 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 sí a esta novilla ya le va a faltar poco para que para para parir miren qué hermosa está la novilla por allá anda la halcona con Con la cría Cuidado Miren que bonito Se aprecia Que chulada Bueno Ya les vine a mostrar el ganado Por ahí está la La halcona con el Parchado Este video lo vamos a dejar hasta por aquí Así que saluditos mi gente